Me vas a montar mentor, tú está clara que soy el mejor. Que yo estoy bien peluche, baba de caracol, lo hago por dinero, también por amor. Y tú jebes una jepeta porque te la puse en full. Yo estoy bien peluche, baba de caracol. Tú jebes una jepeta porque te la puse en full. Tú jebo una jipeta porque te la puse en Ford Yo estoy bien peluche, va a ver caracol Tú jebo una jipeta porque te la puse en Ford Yo estoy bien peluche, va a ver caracol Tú jebo una jipeta porque te la puse en Ford Hicimos la 6-9 con una mentahol Y después le rompí el nargo, bajaba el sudor Taba desbaratala Me tira y me dice que se donde encontrala Le doy la cocina también en la sala Me lavé el muñeco con la condensada Me bajé así calao con la ganja y notao Con todo lo que acabé el tabaco enrolao Tú peluche se teao la paren to lo lao Da la lumacario el flow te continuao Da la lum, da la lum, da la lum, da la lum Da la lumacario el flow te continuao Da la 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 lumacario el flow te continuao Es por lo que hay cuando llega el loco Tengo todos los piquetes siempre sobre ese aoco Todavía no pegao y todos aman a loco Montando los pairs Tu jebo una jipeta porque te la puse en Ford Tu jebo una jipeta porque te la puse en Ford Tu jebo una jipeta porque te la puse en Ford Tu jebo una jipeta porque te la puse en Ford Tu jebo una jipeta porque te la puse en Ford Corriente 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 la vuelta se esta dando El ambiente se siente caliente 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 El loopy llego y andamos mas fino Estoy dando manazo no soy adivino Me gusta el champan tambien tomo vino Un flow como un gaste de Tony al Pacino Kino 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 Un flow como un gaste de Tony al Pacino Chino, 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 chino Un flow como un gaster de Tony el Pacino Tú jebo una jipeta porque te la puse en Ford Yo estoy bien peluche, va a ver Caracol Tú jebo una jipeta porque te la puse en Ford Tu jebo una jipeta, tu jebo una jipeta, tu jebo una jipeta porque te la puse en Ford Tu jebo una jipeta, tu jebo una jipeta, tu jebo una jipeta porque te la puse en Ford